Soy la ingeniera civil Ilde Navarro, candidata presidencial independiente a las elecciones 2024. Yo el 14 de marzo del año 2024 viajé a Caracas y fui al CNE y manifesté por escrito que yo quería participar en estas elecciones como candidata independiente o por iniciativa propia. Ellos me recibieron esta carta, me la firmaron y me la sellaron. ¿Cuál es mi queja? Que el CNE tiene un cronograma donde no me notifica nada, no participo, no me escriben por correo. Yo no estoy participando en ese cronograma que ellos tienen, pero mientras el CNE no me escriba por correo o me llame y me diga que no participo, yo sigo participando porque esto es válido. Mientras ellos no me rechacen esto, yo seguiré participando y llevándoles el mensaje hasta el 28 de julio. Porque mientras que no me digan que no, yo sigo participando. Entonces quiero que sepan que esto es válido y seguirá siendo válido. Gracias. Gracias.